Una vez que hemos visto cómo usar el espacio de nombre System.net para leer el contenido de una determinada página web o bien para conectarnos a una cuenta de FTP, podemos también realizar una serie de tareas habituales como podrían ser la comprobación de la red, la realización de un ping a una determinada edición IP o mismo la descarga de un archivo especificado por una URL. Estas son tareas sencillas si usamos MyComputerNeedwork, el cual nos ofrece la propiedad IsAvailable, mediante la cual podemos saber o establecer el nivel de comprobación de la red. Además también podemos realizar de una manera muy simple un ping a una dirección IP que deseemos. La descarga de un archivo, en este caso de esta URL de nuestro amigo Guillermo, también es una tarea sencilla usando la clase o el objeto download file. Si ejecutamos esto, podemos obtener los resultados de acuerdo con esta máquina. En concreto, pues tenemos conexión disponible, hemos sido capaces de hacer un ping a esta dirección IP que teníamos marcada, marcada, y además hemos descargado el archivo especificado en esta URL, en este pad de nuestro disco duro, a lo que podemos acudir, por ejemplo, para ver que efectivamente este archivo se ha descargado correctamente, y es el que tenemos aquí, C2 puntos, salida .txt,